Y aquí tengo unos hijitos que están listos para sembrar y esperar que empiecen a reproducirse para poder tener todos los beneficios del aloe vera. Y aquí preparando nuestra tierra orgánica para entregarle todos los nutrientes que necesita el aloe. También tiene el abono orgánico ya listo, preparado, que está preparado con codornaza, que es la materia fecal de las codornices. Como puedes ver, es una tierra abonada, fértil, y está lista para usar. ¿Dónde lo vamos a sembrar? Puedes usar, reutilizar envases de plástico donde viene el agua. Entonces tú lo recortes y lo empiezas a utilizar para sembrar tus hijitos y ya después replantarlos. Entonces vas a empezar a llenar. Con esta tierrita abonada. La presionas un poco la tierra para que se pueda sostener. Y ya queda lista nuestro hijito para que se reproduzca un poco y luego que tenga otro tamaño más grande lo podemos trasplantar a la tierra de tu jardín. Ya me quedan faltando estas para sembrar. Cuando estén listas te las mostraré. Ahora sí están listas todas las que tenía que sembrar para que luego veamos cómo crecen más adelante. Recuerda que una planta de aloe vera debe tener tres años de haberse sembrado para que pueda tener todos sus nutrientes. Espero puedas hacer el tuyo y comiences el año nuevo con tus plantas nuevas de aloe vera. Un abrazo. Como este aloe vera está más grande este hijito y tiene estas radicitas entonces vamos a sembrarlo directamente en la tierra. Después de haber hecho ya un hueco acá lo vamos a sembrar para que ella ya pueda reproducirse aquí en la tierra directamente. Listo, vamos a echarle la tierrita abonada como te dije y vamos a ir aprisionando. Y vamos a ir aprisionando. Vamos a ir aprisionando. Vamos a ir aprisionando. Ya quedó lista. Acá se nos fracturó pero ella se va a cicatrizar. El poder del aloe vera cicatrizarse así que ésta se cicatrizará y no pasará nada. Ya quedó lista nuestra aloe.